¿Cómo sacar un alma del purgatorio? Recordemos primero que es el purgatorio. El purgatorio es un estado espiritual en el que se encuentran las almas que ya tienen asegurado su pase al cielo, pero que aún no están del todo limpios, sino que requieren un tiempo de purificación, el cual puede ser más corto o más largo dependiendo de cada alma. Estas almas ya no pueden rezar por ellas mismas, por eso es importante que nosotros lo hagamos por ellas. Esto es vital si tenemos alguna persona muy querida para nosotros que ha partido de este mundo, porque nunca podemos asegurar del todo que ya esté en el paraíso con Dios. Por ello, debemos orar constantemente por su alma. Sin embargo, también es fructífero rezar no solo por quienes conocemos, sino por todos los que están en esa limpieza espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen varios métodos y me gustaría ir mencionándolos poco a poco. La Santa Misa. Una misa bien escuchada, bien orada, bien asimilada, puede sacar un alma del purgatorio. Si ofreciste por ejemplo una Santa Misa por un familiar tuyo, estuviste atento recibiendo cada palabra con mucho amor y, encima, comulgaste, ten la seguridad de que esa misa fue vital para acortar el tiempo que esa alma esté en el purgatorio. Por eso, sigue ofreciendo misas y sigue asistiendo a ellas con mucha entrega. El Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario es una de las armas más poderosas que tenemos los seres humanos. Si la mismísima Virgen María, nuestra madre, visita las almas del purgatorio para darles consuelo, es lógico que el Santo Rosario sea una gran ayuda al momento de sacar almas del purgatorio. La oración diaria. Así es, la oración que realizas día a día, por las mañanas, tardes o noches, también será de gran ayuda para las almas. Ellas saben que oras por ellas y, aunque esta no sea la principal razón de tu oración, tienes que saber que esas almas, cuando lleguen al cielo, estarán eternamente agradecidas contigo y buscarán tu bienestar aquí, en la tierra. Hay algunas otras maneras más específicas también, como por ejemplo algunas oraciones hechas por santos dedicadas a las almas del purgatorio. Sin embargo, siempre la Santa Misa será el rezo más poderoso para cumplir esta función. Por último, para saber si estuviste atento al video, te tenemos una pregunta que, nos gustaría, respondas en los comentarios. ¿Quién visita constantemente a las almas del purgatorio? Nosotros somos Catolitodo, y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¡Gracias!